¿Sí? Muy bien. No, la arenita. ¿Por qué esos golpes y patadas tan geniales? Solo desempolvo mis movimientos. Con mi conocimiento de karate, el torneo de este año será pan comido. Y finalmente, el único campista en pie seré yo. Justo igual que en cada verano. Vaya, arenita. Esa medalla de karate se ve genial. ¿Crees que tenga lo necesario para ganar una? No seas tonto. No eres nada ante mi estilo, colita de furia. ¿Sí? ¿Quién es? Tranquila, pobe esponja. Si te hace sentir mejor, te dejaré ser la última de mis víctimas. No creo que eso me haga sentir mejor. Viejo, esa medalla de karate es tan genial. Pero, ¿cómo voy a ganarme una? ¡Vamos, róbalo burbuja! ¡Es hora de los moretones! Tus palabras tebran un corazón dada, arenita. No hay manera de que derrotes nuestro estilo de historietas. ¡Sí! 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 Lo siento, chicos. Tienen que hacer más que posar. Todos deben practicar más duro para el próximo año. Por supuesto. Si practico suficiente hasta el final del día, quizá pueda ganar esa medalla. ¡Hola, pobe esponja! ¡Te paseo más tarde! ¡Ya! ¡Oh, esponja! ¿Patricio, qué sucedió? ¿Dónde están todos? Lo que pasó fue a arenita. Ha atrapado a todos menos de mí. Creo que hasta convirtió en portavajos al señor planta. ¡Lo hiciste tú, Sopengo! ¡Mi trasera! ¡Mi cara! ¿Sabes? No tenemos que pelear. Solo ríndete. Te daré un solo golpecito y puedes unirte a la fila con los otros. Ya cuando tenga mi medalla de karate nueva, todo habrá terminado. Y podremos asar mandaviscos. Lo siento mucho, arenita, pero este no es tu verano. ¿Qué no? ¿Por qué tienes ese acento, Poppysponja? ¿Qué? Finalmente, un digno oponente. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Parece que te tengo rodeada. ¡Sal de ahí, Poppysponja! Tengo un golpe de karate del tamaño de cejas con tu nombre en él. ¡Aaah! 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 Veo que has estado practicando, pero aún tengo un movimiento más que jamás he mostrado a nadie. Contempla mi estilo de la colita de furia. Oh, no. Ya usé cada movimiento que Novi me enseñó. ¿Qué hago ahora? Recuerda, Bob Esponja. Vente. Es tu arma más poderosa. Eso es. Gracias, Narlin. Esa fue la mejor pelea de karate que hayan tenido. Gracias, Bob Esponja. Mi nombre es Narlin Arbal. Y esa croqueta de por allá es mi rebotístico hermano Novi. Hola, amigos. De acuerdo, tropa. ¿Qué les pasa? Esperen un momento. Aunque es bueno oír que no eres un monstruo hambriento, aún así robaste todos nuestros dulces. No somos ladrones. Solo tomamos prestado sus dulces para hacer un lote fresco de... ¡Saca azúcar! ¡Saca azúcar! ¡Saca azúcar! ¡Saca azúcar! ¡Sí! Los dulces quisieran ser así. Bien. ¿Qué te parece? ¡Adoro la saca azúcar! ¡Saca azúcar para todo! ¡Ja, ja! ¡Juhu! ¿Quieres saber una cosa, Narlin? Comienzas a agradarme. Tú me caes igual de bien, Arenita. Y me está gustando esta cola. ¡Juhu! Este vegestorio. Un aplauso para Narlin y su saca azúcar. ¡Y el mejor de los dulces! ¡Sí! Chicos, ¿quieren conocer a mi gente? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Juhu! ¿Qué harán los padres cuando vean así a sus hijos? ¡Juhu! ¡Saludos! ¿Te extrañó? Si no me engañan, diría que esos jovenzuelos probaron algo de sacazúcar. ¡Oh, no! ¡Sacazúcar, no! Esa cosa es como gataña para los niños. ¡Es niñoya! Oiga, he oído de una cura milagrosa para el sacazúcar. Y necesito que se acerque lo suficiente. ¡Sacatuenos! ¡Y te la venderé! ¡Hurra! ¡Saludines, amigos! ¿Quieren estar más felices que una mula en un lodo sal? ¿Quieren ir más rápido que un relámpago rebotando en el cuero de una rana? Bueno, pasen adelante al... ¡Sacatuenos! La montaña rusa más grande. ¿Algún voluntario para la demostración? Muy bien, por aquí. ¡Ah, muy bien, pequeñín, que yo nunca he visto en mi vida! ¿Listo para la diversión? ¡Vaya, eso sí que fue muy divertido! Creo que necesito una siesta. ¡Eso se ve divertido! ¡Quiero hacer la siguiente! ¡Funciona! ¡Quiero que cure a todo el campamento! ¡Espera un minuto! ¿Cuánto dinero me costará? Caballero, no uso moneda de curso legal. ¿No quiere nada de divino? No, pero lo cambiaré por cosas. Esto para el primo Joe, prima June, primo Jeff, prima John... Oye, para la prima abuela. ¿Tenemos un trato? ¡Un trato! ¡Tenemos un trato! ¡Oh! ¡No! ¡Berga! ¡Penkins! ¡Sin micrófonos en el agua! ¡No! ¡Baja esa roca! ¡Fred! ¡Cuidado, Josh! ¡Deténganse ahora mismo! ¡Déjenme explicarles las reglas del lago nuevamente! ¡No corran! ¡No griten! ¡No zambullirse! ¡No salpicar! ¡No desnudarse! ¡Y la regla más importante de todas! ¡No hundirse! ¿Quién sabe qué les pasaría en el fondo del lago? Dicen que están donde yo pueda verlos. ¿Entienden? ¡Sí, señorita Bob! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Así se hace, señora Bob! ¡Bien! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡No! ¡Sñora Bob ya está despierto! Cierto Campista Patricio ¿Cómo en las profundidades del mar ganaste tu insignia de natación? Fue muy fácil Yo mismo la hice Insignia de natación No me digas, Patricio Me temo que los campistas sin una verdadera insignia de natación Solo pueden usar La piscina de Renacuapos ¿Qué? ¡No! Por favor, no quiero estar aquí con los bebés, señora Pop Si tú quieres, pues te enseñaré a nadar ¡Sí! ¡No! No te muevas Déjame pensar ¿Podría atarte a una boya? ¿A llenarlo con helio? Quizás ¿Inplantarle un motor fuera de borda? No, muy feo ¡No lo harás, campista! ¡Qué extraño! Elwood, ¿viste a dónde fueron los demás campistas Elwood 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 ¡Elwood! No se preocupen, campistas La señora Pop va en camino ¡Muy bien! ¡Cálmate, Bob Esponja! La señora Pop ya vino a rescatarte ¿A rescatarme? ¿A rescatarme de qué? De hundirte hasta el fondo del lago ¡No necesitamos un rescate! ¡Tenemos una fiesta valable! ¡Sí! ¡A mover el esqueleto, señora Pop! ¡Gracias a Neptuno! ¡Están a salvo! Esperen ¿Están haciendo una fiesta? ¡Ajá! ¡Nos hundimos a propósito! ¡Sí, a propósito! ¿Lo hicieron a propósito? ¿Para una fiesta? ¿No les dije que la regla más importante del lago era no hundirse? ¡Hundirse! ¡Eso los mantendrá a todos donde pueda verlos! ¡Espera! ¿Dónde está Patricio? ¡Muy bien, señora Pop! ¡Creo que por fin aprendí esto de nada! ¡Creo que me voy a enfermar! ¡Oh, cielo! ¡No hiciste nada! ¿O un beso creen? ¡Zack! ¿Podrías enseñarles cómo limpiar una habitación? Será un verdadero placer. ¡No! ¡No! ¡ΌO grill! ¡No! ¡Sí, tozla! ¡Sí! ¡Sí, tozla! ¡Si, to dropping la habitación! ¡Muy bien! Te faltó esta parte Genial, esto sí que es hacer limpieza Arenita, ¿cómo pudo nuestra cabaña hacer todo eso? Les presento el sistema automatizado de cabaña O como yo lo llamo, Zack Encantado de conocerlos Hola, Zack ¿Todo en orden? ¿Entendiste? Su sistema central, es decir, el cerebro Está localizado perfectamente seguro en mi cápsula Mi trabajo es optimizar su vida dentro de esta cabaña Puedo regular el clima y organizar todas sus actividades Por ejemplo, mis sensores indican que tienen hambre Así que tomé la iniciativa de prepararles montones de pizza ¡Bien! ¡Ey! ¡Ese es mi clarinete! ¡Molucos! No sabía que un clarinete tocara muy chica ¿Qué? Intruso detectado Intruso detectado Activando modo bloqueo ¿Y ahora qué vamos a hacer? Creo que tengo una excelente idea Muy bien, este es el plan Tendremos que arrojar a Calamardo con la resortera por la ventana Espera ¿Qué? ¿Por qué yo? Bueno, porque el orificio de la ventana es pequeño y tú también lo eres ¡Espera! ¡Así no te estrellas contra una pared! Bueno, ya que estás atascado, vas a unirte a mi sesión de música ¡Places gratis! En realidad, no está tan mal Eso debería mantener a Zack distraído ¿Arenita? ¿Qué estás haciendo, Arenita? Arenita, detente Me siento un poco marea ¿Por qué mejor no cantas una canción que te haga sentir mejor? Soy un cacahuate, sí Eres un cacahuate, sí Todos somos cacahuates Lo lamento, Zack Oigan, chicos Mi trasero ya no es un tambor Lo lograste, Arenita ¡Viva, Arenita! Sí Aunque me siento mal por eso Todo lo que quería Zack era ayudarnos Ojalá pudiéramos ayudarlo ayudando a ayudar ¡Sí, podemos! Bien, nos acabo de tener una increíble idea ¿Un poco más de fábrica? ¡Ya párale con la fábrica! Mis sensores indican que este estofado necesita un poco de sabor ¡Uh! ¡Un jalapeño! ¡Perfecto! ¡No soy un jalapeño! ¡Soy tu jefe! ¡Eh! ¡Oye! ¡Suéltame ya! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Sí necesita más paprika! ¡Ah! Ir a la izquierda ¡Ah! ¿Aceite quemado? ¿Ruedas derretidas? ¿Chirridos de neumáticos? ¿Motores frujientos? ¡Ah! ¡Oh! ¡Por todos los mares! ¡Es una carrera de devolución! ¡Oh, cielos! Tal vez debería dejar de espiarlos. Pero ese sonido de autos chocando es tan... ¡atractivo! ¡Aplástalos! ¡No! ¡No puedo! Debo priorizar la seguridad de los niños. Pero el crujido del acero es contagioso. La carrera está llamándome y yo debo contestar. ¡Vamos! 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 ¿Quién es ese forastero? ¡Parece que tenemos un nuevo contrincante! ¡No sé quién es ni a qué cabaña pertenece! ¡No es seguro que sabe conducir! Me llaman el Conductor X porque soy extremo y el mejor conductor de carrera que jamás hayan visto. ¡No! ¡No! Como diría mi tío Eruz, hay que atar un lazo en su cola. ¡Por la acción! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ahora sí tenemos una carrera! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Yeeeh! ¡Vaya con que el viejo truco del tropezón! ¡Duelo un tono! ¡Esto! ¡Vamos, Larry! ¡Hay que ganar! ¡Y si tú no puedes, yo no acabé! ¡Arenita lo hará! ¡Hay un bebé en la pista! ¡No! ¡Sí! ¡Te vengo! ¡Arenita lo hará! ¡Arenita lo hará! ¡Arenita lo hará! ¡Que vuelva el Conductor X! ¿Le gustan las carreras de demolición? ¡Que si me gustan, lo llevo en la sangre! Solo vine a cuidarlos y a mantenerlos a salvo, tal y como hice con Perlita. ¡Pero quién va a protegernos a ella! ¡Oye! ¡Novi, basta ya! ¡Guau! ¡Es la madre de todas las champiñones! ¡Vamos por el enorme del medio! Perdón, pero... ¡Oh, salve al rey de los champiñones! ¿De qué está hablando? Soy un mayordomo que se recostó entre estos hongos para revolcarse en la vergüenza de mi insuficiencia. ¡Suena hambriento! Oiga, señor, ¿no es un champiñón? ¿Por qué no vienes a nuestra choza por unas vituallas? ¿Cómo viven así? El polvo de esta silla tiene una pulgada de espesor. Eso no es una silla. Como puedes ver, no somos presumidos. Pero este es un hogar dulce hogar. Para eso están los lavavajillas. Echa un vistazo a esto. Todo limpio. Tienes razón, Novi. Esto será más difícil de lo que pensábamos. Bien, despertémoslo y empecemos a enseñarle a relajarse. Primo Reggie, ¿esto no es vida? Tú lo dijiste, Prima Narlín. ¡Oh, naturaleza! ¡Pasen todos! ¡La ventana está abierta! ¡Hola, querida Prima Missy! ¿Qué te trae por estos lares? ¡Te exijo que devuelvas a Reggie a Gallas en este instante! Si lo quieres de vuelta, tendrás que hacer lucha de pies por él. Muy bien. Vaya, no podrías arrancar las semillas de un pepinillo con esos pequeños deditos. Lucha de pies esta noche. ¡Caramba! Muy bien, fanáticos de la lucha libre. ¡Están listos! ¡Es dedo contra dedo! ¡Juanete contra Juanete! ¡Una batalla a pie por la posteridad! ¡Hora de pelear! ¡Un látigo! ¡Narlín está levantada y tiene una silla! ¡Oh, un suplex arrollador de piscis! 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 ¡No! ¡Es hora de bajar el dedo martillo! ¡Barlene gana! ¡Woohoo! ¡Puedes quedarte, primo Reggie! ¡No puedo creer que tengamos que vivir sin Reggie a gallas! ¡Hasta transpiré! Así es, se esforzó por mí, señora. Algo que no disfruté viendo. ¿Por qué no volvemos todos a casa y dejamos que las cosas vuelvan a la normalidad? ¡Navi dice que eres bienvenido cuando quieras! ¡Ya sabes dónde está la ventana! Gracias, señora. Fue una revelación. ¡Borra eso! ¡Eso sí que fue un reventón! ¡Bienvenidos a nuestro hogar! ¡Un aráctido! Sí, sí. Puedo entender la indirecta. Hola. Me llamo Lily. Te he visto en el campamento. ¿Acaso acabas de tomarme una muestra? Lo siento. Hábitos de científico. No te preocupes. Puedo darte todas las que quieras. ¡Hola! ¡Somos las Roxys! ¡Oh! ¿Hola? ¿Puedo remover ese pequeño apéndice que tienes allí? ¡Ella es el apéndice! ¡Yo llegué antes! Y por supuesto, nuestro chaperón, Chico Feratu. ¡Arenita! ¡Eres todo un éxito! ¿En serio lo crees? Estoy tan nerviosa como una gata de cola larga rodeada de mecedoras. No te preocupes, Arenita. Estaremos contigo todo el tiempo. Bueno, no veo por qué no podemos ser amigos. Digo, ¿ustedes qué son amigos de Bob Esponja y Patricio? ¿Y dónde están Bob Esponja y Patricio? ¿A dónde fueron? Probablemente fueron el baño. ¡Oh! Yo debería ir también. A veces necesitan ayuda con el papeleo. El baño está después de esa puerta. ¡Te equivocas, Roxy! ¡Por ahí no es! ¡Por el pasillo y luego a la derecha! Ya, ya regreso. Adiós. ¡Bob Esponja! ¡Patricio! ¡¿En dónde están? ¿Y cómo rayos se pueden perder en un pasillo? ¡Bob Esponja! ¡Patricio! ¡¿Dónde están, chicos?! ¡Bob Esponja! ¡Patricio! ¡Lo salvaré! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ropa sucia! ¿Quieres que te ayude a encontrar algo? Yo solo... estoy buscando el baño. No está aquí, querida. Lo siento. Me equivoqué. ¡Ya me voy! ¿Me volveré una mariposa pronto? ¡Oh! ¡Bob Esponja! ¡Y también Patricio! ¡Ya voy, amigos! ¡Nos van a comer a todos! ¡Te estábamos esperando para la hora de la cena! ¡Queremos que te sientes en la silla reservada para los invitados de honor! ¡Ah! ¡Wow! ¡Hemos preparado algo que solo tú podrías apreciar, Arenita! ¡Ah! 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 ¡Lo sabía! ¡Ustedes son unos monstruos! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿No es esto divertido? ¡Esta fiesta macabra fue nuestra idea! Para celebrar tu nueva amistad, los del arrastrero te querían sorprender con una comida en tu honor. ¡Ah! Una mezcla de nueces con queso suizo de rebanadas finas. ¡Ah! ¡Ah! Un pastel de bellota en forma de estrella para honrar tu hogar, el estado de la estrella solitaria, Texas. ¡Yo misma corté el queso! SI. Somos nosotros, amiguita. ¡AH! Déjate llevar por la magia, Arenita. ¡AH! ¡Esto es divertido! Y bien, Arenita, ¿qué opinas? Ja, 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 ja. Debo admitir que al principio estaba asustada de ustedes, pero son un grupo realmente divertido. ¡Divertido! Pensé que querían comernos, pero obviamente no tratarían de comernos jamás. No, aunque jamás suena mucho tiempo. ¡Cavo! ¡Saludos, amigos! ¡Bienvenidos a mi nuevo restaurante! ¡El café de las delicias de Narling! ¡Espero que todos estén listos para el banquete! ¡Ahora, por aquí! ¡Todo se ve bien! ¡Eso creo! Este menú no tiene sentido. ¿Puedes recomendarnos algo, Novi? ¡Muy bien! ¡Tres de esos! ¡Me va! ¡Tres de esos! ¡Me va! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Me da la vuelta! ¡Muy bien! ¡Me da vuelta! ¡Aaah! Mis felicitaciones al chef. Vamos, chicos. Hora de regar la voz en el campamento. Por favor, vuelvan de nuevo, ¿oyeron? A la mañana siguiente. Fuera, estamos cerrados. ¡Pasen por! ¿Aquí? ¿Dónde están todos? ¡Desayuno! No hay campistas. Bueno, eso facilita mi trabajo. Si no hay campistas, no hay trabajo. Significa que no hay dinero para ti y hay más dinero para mí. Necesito ese dinero para mi fondo universitario. Debo encontrar a esos tontos campistas. ¡Oh, campistas! Salgan donde quiera que estén. Tengo tartas acarameladas. Allí va uno de esos engendros desagradecidos. ¡Oye! ¡Oh, pero qué! ¿Qué percebes es esto? ¿Esa campirana sin clase tiene un restaurante? ¿Y esos mugrosos campistas están pidiéndole más? Voy a llegar al fondo de todo esto. Ahora a robar todas sus recetas. ¿Pero qué? Bien. Necesita un poco más de Rosa Marina Gracias, Prima Rosa Marina ¡Fue el problema, cariño! ¡Santos pies mugrosos! ¡Acabaré con su carrera! ¡Atención, campistas! ¿Disfrutan de este banquete que no fue hecho por mí? ¡Sí! ¿Quieren saber cómo se hace? ¡Sí! Pues, deleiten sus tontos ojos con esto Hace su deliciosa comida... ¡Con sus pies! ¡No! ¡Tente! ¡Esto, este maíz está lleno de callos! ¡Y las cebollas, textura de Juanete! ¡Los veo pronto en el comedor, tontos! Ahora, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Parece que tú tendrás que lidiar con la cuenta, Blanco ¡No puedo cubrir esto! ¡Oh, ¿en serio? ¿Debo lavar todos estos platos? ¡Menos quejas! ¡Y más trabajo! ¡Oh, hola amigos! ¡Es Baby! ¡Es Baby! ¡Pregúntale, pregúntale! ¿Preguntarme qué? ¿Oímos un rumor de que podría ser un fantasma? ¡Y sí lo soy! La pronunciación correcta es... ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¿Puedo? ¡Por supuesto! ¡Esto es realmente increíble! ¡Mi turno! ¿Les gustaría hacer cosas de fantasma? ¡Se ve muy rico! ¡Lárgate! ¡Esta comida no es para ti! ¡Es comestible! ¿Qué? ¡Vuelve ahora mismo, insolente comestible! ¿Pero qué? ¡Sol, insolente comestible! ¡Sí! ¡No, insolencia! ¡Sí! ¡Ah! ¡Se ven increíbles! ¡Es hora de volar como papas asmas! Tomémonos de las manos. ¡Aquí vamos! ¡Más cierto, ligero como una pluma! ¡Somos fantasmas! ¿Cómo te va? ¡Berka! ¡Somos fantasmas! ¡Atención, camisas! ¡Corran todas! ¡Hay fantasmas en el componente! ¡A la humanidad! ¿Vieron al fa-fantasma? Mejor tomo mi dinero y me voy. ¡Por favor, por favor, vete, fantasma! No soy un fa-fantasma, pero sé cómo deshacerme de uno. ¿Eres caza-fa-fantasmas? Bueno, ya sabes, lidié con muchos fantasmas cuando era gótica. Disculpen la intromisión. ¡Ya me voy! ¡Te atrapé! ¡No! ¡No! ¡Mi buena amiga Macy, la fa-fantasma, fue capturada. ¡No, campistas! Un fantasma no es un amigo. Pertenecen al más allá, no al más acá. Cielo, señora Puff. Sus palabras me han convencido. Bueno, adiós. ¡Espera un segundo! Muy bien. No más, señora Buen Pes. Este fa-fantasma tarro pondrá fin a esto. Ningún espíritu puede escapar de él. ¡Fantasma tarro, el mejor tarro! Succione el espíritu donde quiera que se pueda ocultar. ¡Y en ti lo he de atrapar! ¡A la humanidad! ¡Hora de entregarme el fa-fantasma! ¡Fantasma! ¡Macy! Por favor, señora Puff, déjela salir. Hay muy poco espacio ahí dentro. Yo no sé ustedes, pero yo estoy cómodo. Cuando un espíritu entre en un fa-fantasma tarro, nunca puede escapar. Lo siento, niños. Lo enterraré en un cementerio. Al menos tendremos el calcetín sucio para recordarla. Ahora está más asqueroso. ¡Le habría encantado! ¡Me encanta! ¡Macy! ¿Saliste del tarro? Pues claro que sí. Los tarros no atrapan fa-fantasmas. Solo dejamos que la gente crea que pueden para que nos dejen en paz. Bueno, tengo que irme. Muchos campamentos. Pero volveré. Hasta luego, amigos. ¡Adiós, Pensil! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!